Lectura del Santo Evangelio según San Juan Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres de ella o por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo, come maestro. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí, ¿alguien le ha traído de comer? Jesús les respondió, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan cuatro meses para la cosecha. Pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos. Ya están madurando para la siega. Ya el cegador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio, no siembra y otro cosecha. Yo les envía a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Y él permaneció allí dos días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído. Y sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo. Palabra del Señor. Paz y bien. Si conocieras a Jesús, no temerías a nada ni a nadie. Hoy el evangelio nos habla de la samaritana que va a sacar agua y encuentra a Jesús que le pide dame de beber. Aquí vemos dos sedientos. La samaritana que viene por una sed física y Jesús le hace ver su sed espiritual. Y Jesús tiene sed de entregar su amor. Por lo tanto, lo primero es reconocer qué sed tenemos. Sed de grandeza, de amor, de comprensión, de seguridad, de confianza. En el fondo, todo se resume en la sed del hombre que tiene de Dios. La mujer comprende y dice, Señor, dame de beber de esa agua y no tendré más sed. Pero para que Dios nos sacie debemos de dejar nuestros ídolos que han querido saciar nuestra sed de felicidad, como son el dinero, el trabajo, la imagen, los bienes materiales, los talentos que tenemos, etc. Jesús le hace ver a la samaritana que su sed no la ha podido aplacar ni con sus cinco maridos. Jesús se revela y se da a conocer. La mujer se va a contar lo sucedido al pueblo para revelar la experiencia con Jesús. También nosotros estamos llamados a contar nuestra experiencia con Jesús. Y si no la tenemos, hay que pedirla. Ahora, para ella, Jesús ya no es un profeta, sino es el Mesías. ¿Y quién es Jesús para ti? La gente va a decir, lo conocíamos de oídas y ahora ya lo conocemos por nosotros mismos. Eso también debemos de llegar a decir nosotros. ¿Lo conoces personalmente a Jesús? Si es así, no debes de temer ni a la muerte, ni al coronavirus, ni a nadie, porque con Jesús lo tenemos todo y Jesús es nuestra fuerza y nuestra seguridad. Que nuestra madre, la Virgen María, nos ayude a tener un encuentro con Jesús, para no temer a nada y a nadie. Paz y bien, y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.